Tras una avalancha que destruyó el puente El Congreso el pasado 11 de abril, habitantes de las veredas El Caracol, Ramada, Pablo VI, Laguna de Ortices, Pangua y Santa Cruz del municipio de San Andrés se cansaron de pedir ayuda a las autoridades para construir el nuevo paso elevado y por su cuenta recolectaron cerca de 20 millones de pesos con los que construyeron un puente provisional en madera. El paso vehicular, que tiene unos 60 metros de largo, fue elaborado por campesinos de la zona y puesto en funcionamiento en las últimas horas. Ellos mismos manifestaron la alegría que les genera esta obra y afirman que no hay temores que se caiga porque consideran que se construyó con la mejor madera de la región. Por su parte, la Gobernación de Santander se pronunció alertando del peligro y riesgo que representa el puente, que aunque permite el paso de vehículos, no cuenta con los requisitos para garantizar su seguridad. Según la Administración Departamental, en 15 días empezará formalmente la construcción de la infraestructura, que tendrá una inversión de 4.600 millones de pesos.